Elena Krasnoyarsk, mejor conocida como Baba Lena, tiene 89 años y vive en un pequeño pueblito al este de Moscú. A los 5 años quedó huérfana luego de que sus padres perdieran la vida en un accidente automovilístico. Siendo muy joven, contrajo matrimonio con el amor de su vida. O por lo menos, eso es lo que ella llegó a creer, porque durante años fue víctima de los golpes y el alcoholismo de su pareja. Pero esa no fue la única batalla que enfrentó esta mujer. Cuando Elena tenía 15 años, Alemania invadió a la Unión Soviética. Luego vino el momento de levantar un país devastado por la Segunda Guerra Mundial. Al poco tiempo de esto cayó el telón de acero, acabando con la oportunidad de salir de los límites rusos y coartando toda la libertad de expresión. Para muchos, esto pudo parecer una tragedia, pero Elena simplemente tomó las riendas de su vida y decidió buscar nuevas y poderosas razones para levantarse todos los días. Primero fue el amor hacia su única hija y muchos años más tarde, el deseo de comerse al mundo a mordidas. Hace seis años mis amigos me aconsejaron que viajara, que conociera el mundo y yo les dije que estaba muy vieja para hacerlo. Pero ellos insistieron y me dijeron que fuera a una agencia de viajes, así que lo hice. Visité una agencia, luego tomé mi pasaporte y compré mi primer etiquete. Fue así como comenzó esta aventura que ya no quiero parar. Desde ese día, Elena ha recorrido más de 10 países, ha probado los sabores de la comida vietnamita, se ha bañado en las aguas termales más hermosas del planeta y ha recorrido el corazón de Ankara montada ni más ni menos que en un camello. Desde que cumplió 84 ha visitado Turquía, República Checa, Alemania, Tailandia, Vietnam e Israel y vienen muchos más. Para Elena ha sido fácil recorrer Europa y Asia, gracias al dinero que recibe de su pensión. Además, cultiva hermosas flores en su jardín que luego venden al mercado de su pueblo. Según sus propias palabras, viajar con lo indispensable en el bolsillo, su bastón y su mochila, le ha traído grandes experiencias y amigos de todas las edades en cada lugar que visita. Viajar significa una nueva vida. Es un placer ver cómo todo el mundo te saluda. Aprenden de ti y tú de ellos. Yo pregunto todo a donde quiera que llegue. He hecho muchos nuevos amigos. En Karlovi, una amiga alemana, en Vietnam conocí a Caterina. Ellas me mostraron todo y me llevaron a ver el mar, dar paseos y visitar buenos restaurantes. Este año, Lena celebrará su cumpleaños número 90 y ya sabe lo que quiere de regalo. Conocer Italia y España. Como ella misma lo ha dicho, la muerte es una realidad de la que nadie puede escapar, pero el secreto siempre estará en exprimirle a la vida hasta la última gota de su más dulce sabor. Lo que les diría es lo siguiente, no hay nada que temer porque tú puedes morir solo una vez y lo harás. Morirás un día de todos modos, así que debemos aprovechar el tiempo que tenemos. Qué impresión, qué tal el ánimo y las ganas de esta mujer que con 89 años tenga la actitud y la... Ya dije ganas, pero es esta necesidad de explorar el mundo. Esto de que no puede, ya estás muy grande, ¿qué más da? Y aparte la edad, la edad es muy relativa. Sí. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Totalmente de acuerdo. La edad que tienes es la que traes en el corazón. Lo único que se necesita son ganas de salir adelante, son ganas de conocer, simple y sencillamente ganas de hacerlo. Es un tema de actitud nada más. Aparte imagínate todo lo que tuvo que vivir esta mujer. Sí, claro. Todo lo que le tocó. Todo lo que vivió, la historia que le tocó pasar y vivir en carne propia. Qué maravilla. Hay que aprenderle muchísimas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!